El jinete del apocalipsis, la sombra de la violencia se sigue gestando en la República Mexicana, en esta ocasión tocó en el Distrito Federal, hay una delegación Tlalpan, en lo que sería el pueblo de San Miguel, a Jusco, se reporta toda una familia, sabe, completa una familia atribillada, se piensa, se cree, de acuerdo a las averiguaciones, esto lo informó el mismo procurador de justicia del Distrito Federal, el señor Mancera, que está relacionado o vinculado con el narcomenudeo. Una familia fue asesinada en calles de la delegación Tlalpan, un comando armado de al menos 15 sujetos que portaban chalecos con el logotipo de la Policía Federal, asesinó a Clemente Sánchez Salinas de 51 años de edad y privó de la libertad a otras cuatro personas, Irma Pérez Eliseo de 45 años, Diego Ulises Pérez Eliseo de 21, Giovanni Sánchez Pérez de 25 y un menor de 15 años, de quienes minutos más tarde se encontraron sus cadáveres al interior de una camioneta. De acuerdo con reportes policiales, los hechos ocurrieron a las 4 horas de este 5 de octubre en el domicilio ubicado en la calle Cerrada de la Herradura al Cruce con Guadalupe Victoria, en la colonia Pueblo de San Miguel, Tlalpan. El procurador capitalino Miguel Ángel Mancera no descartó que los crímenes puedan ser atribuibles a un grupo organizado, no obstante, señaló que no hay pruebas contundentes de que opere una célula de este tipo. El personal de servicios periciales fue encargado de recopilar información para incorporarla a la averiguación previa. Mancera destacó que al interior de la vivienda se hallaron indicios de nexos de la familia Sánchez Pérez con la venta y distribución de droga en la categoría de narcomenudeo.